¿Qué tal? Gente, bienvenido todo el mundo a The Board y bienvenidos al episodio 10 de la serie, gente. Bueno, en este caso volvemos a intentar el nivel del pueblo. Ya sabéis que es el último que han metido, en el que el villano es Sam, básicamente. Va haciendo de vaquero, le llamamos John Wayne. O sea que... Y nada, lo volvimos a intentar y os traigo en este vídeo nada menos que tres intentos, es decir, tres partiditas. Os las traigo muy resumidas, daos cuenta que esto está sacado de un vídeo de aproximadamente dos horas, dos horas y pico, y os lo he dejado en este billete de treinta y pico minutos, vuelvo a repetir tres partidas. ¿Lo conseguiremos? Eso ya os lo dejo que lo veáis vosotros en el propio vídeo. Y nada, gente, lo que sí os digo también es que tengo canal de Twitch y os lo estoy dejando, como siempre, abajo en la descripción. Y nada, The Board junto al señor Héctor Flippy y Arcano, tres intentos, nada menos. Espero que os guste. Vale, que sí, que ya lo he visto, ya no lo quiero ver otra vez. Al principio te va a costar un poquito hasta que te aprendas el mapa. Claro. Podéis pasarlo con el escape. Hola. Con la F pones la linterna, Arcano. ¿Arcano? Sí, sí. Ah, vale. Con la F pones la linterna y la quitas, ¿vale? Como el Phasmophobia. Con el botón derecho del ratón activas la luz ultravioleta, ¿vale? Eso es. Pero cuidado porque se te gasta. ¿Ves la barrita arriba? Vale, sí, sí. Me estoy viendo, sí. Se va recarnando. Vale, entonces hay que venir a las casas e ir encontrando... Hay que buscar primero al bicho. Hay que activar al bicho primero. Vale, tenemos que hablar de dentro del juego. Sí, es por voz del juego, pero no hay proximidad ni nada. O sea, si tú estás en la otra punta, te escucho igual. Vaya, hombre. Está muy cerca, ¿eh? ¿Qué quieres hacer? Me siento intimidado. Como los gorditos sabrosos. Venga, vamos a buscar llaves, chicos. Hay que ir buscando llaves. No, no. Hay que activarle primero al bicho, si no, no hay llaves que valgan. Mira, aquí ya tenemos tres bidones. Nos hacen falta otros siete. Pues escucha, escucha. He liberado al tío, ¿eh? ¿Dónde estaba? No me acuerdo. En el bar. Había que parar el piano del bar. ¿Dónde estáis? Yo estoy aquí. Entonces explicarme qué pasa con el tío. Pues ahora mismo está calmado. Y según más libros quemes, más se va cabreando. Y si tú le disparas así un rato con la de ultravioleta, se queda como atontado. Y te da tiempo para huir. ¡Hostia! ¡Hostia, qué susto, coño! Esto es flipa. Vale, tengo la llave de la iglesia. Pues vamos a la iglesia directamente, va. Y así ya activamos lo que haya que activar por ahí. Meten los bidones. A ver, bidón. Van tres o cuatro. ¡Hostias! ¡Ay, que nos dispara el hijo puta! Vale, ahora está el bicho circulando por el nivel, ¿eh? Ahora sí que... Cuidado. Este te pones delante suya y te pega un tiro que alucina. Sí, tienes que intentar no ponerte delante de él porque te puñiga. Tengo unas cerrellas. Empezarán a aparecer como unos bichos que vuelan, que son como fantasmas, arcano. Si los ves, los enfocas con la luz ultravioleta durante cinco segundos y los matas. Madre mía, que delatas de... Hay que reunir diez. Son cuatro, cinco, seis, siete... Faltan tres. Faltan una llave de la caja de la alacena. Bien. Una llave menos. ¡Ah, hijo puta! ¡Hijo puta! Otra llave, caja del hotel. ¡Oh, director! Pero, madre mía, ¿qué haces ayunado? Está un fire, ¿eh? Mira, tengo... Sí, sí. Tengo la de la caja de almacenamiento. ¡Hombre! John Wayne, ¿qué tal? Colegas, voy para acá, ¿eh? Así que hasta luego, Lucas. Yo también voy para el mismo lado. De fin y para arriba. Cuidado, que me dispara, lio puta. ¡Ay! Casi me da. No me ha dado, no me ha dado. ¿Ves? Ya me está mirando. Ya me está apuntando el hijoputa. Y lo mire. Pero cuando se enfada... ¡Hala! ¡Hola! ¡La puta madre! ¿Desde dónde me ha dado, chaval? ¡Headshot! ¡Qué tiraco! Tenemos una llave aquí al principio. Caja de establo. Ah, perfecto. Pues puedes ir al establo y abrirla. Vale, la caja del establo ya sabe dónde es. Molto grache, molto bene. Hay que buscar una cerilla. Ah, mira, ya están aquí las cerillas. Vale. Enciendo las tres velas. Y ahora pone el libro. Hace el ritual aquí. Hace el ritual ahí. ¿Qué ritual? Ponte el libro. El libro... Ah, no, calla. ¿Qué libro? Hay que... Eso te voy a decir. La cerilla. Mira, otra llave. Y en la iglesia... Salud, buenísimo. Y en la iglesia hay que quemar el libro, ¿vale? La cosa es... ¿Y qué hacéis? ¿Los veis quemando uno a uno o acumuláis varios? Es que no se pueden acumular. Es que si los acumulan se los llevan los fantasmas. Son muy cabrones. Eso es. Entonces, por eso el juego está pensado para que no puedas hacer eso. ¡Ay, que me distraba! Vale, pero... Hijo puta. Hace una cosa. Quema este primero y... O sea, ponle aquí en la hoguera. En el palo. Apunta hacia el palo. Eso es. Y ahí se va a quemar. Y ahora tenemos que echar... Ahora se va a cabrear el tío. Ahora va a venir a por mí que lo tengo aquí al lado. Me va a dar un beso. Y yo te doy un beso. Esa puerta está abierta. No me gusta esa puerta. Tengo otra llave. Caja de la mina. Fantasma. ¡Uy! Vale, me ha matado. Un fantasma. Un fantasma. Hay un fantasma. Ha matado un fantasmita. ¡Hijo de puta! Voy esto. Arca, lo me podías haber salvado. Creo que voy, ¿eh? No estoy seguro. Pero que no sabía... No tenía clave. ¿Hay un botiquín aquí? ¿Hay un botiquín aquí? Espérate, que está John Wayne por aquí, ¿eh? Está enfadadísimo. Está enfadadísimo. Pilla el botiquín con la E. Vale, vale. Le he calmado, le he calmado. Y ahora dale a la E. Sobre mí. Y mantén. Eso es. ¿Qué otra llave tengo aquí? A ver. Caja de la ropa. Vale, bien. Cuidado, reclú detrás. Reclú detrás. ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ay! ¡Anda la verga! ¡Hobre! Cuidado, John Wayne, que está ahí. ¡Ay, que me dispara! ¡Hijo de puta! ¡Ay! No, que me dispara, no. ¡Oh, no está cazado! Ya me ha tirado dos veces. La madre que lo parió. Pero bueno... ¿Tiene un libro aquí en medio de... En el banco? Sí, porque hay algunos altares que no están preparados todavía. Hay que esperar. ¿Por qué no sé dónde están? Eh... Pues en ello estoy, pero yo tampoco veo ninguno. En el tablo había... Tre botiquines. Por aquí no hay ninguno. ¡Qué raro! Mira, te tienes que fijar... Caja del banco, caja del banco, chicos. Tengo la caja del banco. Tienes que fijarte en los cartelitos arcanos. ¿Dónde está la puerta? ¿Ves? ¿Ves? ¿El banco? El banco aquí detrás. Mírale. Este es el símbolo. Tengo la caja del banco. Tienes que fijarte en el símbolo. ¿Qué hago con los libros, chicos? Eh... Yo los estoy dejando... Ah, que está ya quemado. No, pero es que está embrujado ya. Pues llévalo... Déjalo en el suelo arriba. A ver si llevamos uno cada uno, por lo menos. ¿Sabes? Va, y si no lo llevo en la mano, eh. Lo llevo en la mano porque... Me lo estoy... ¡Uy! Cuidado, cuidado, cuidado. Quieto, quieto, Billy. Hijo de carrilla. Se fue. ¡Hostias! ¡Uy, vos! Aquí no han disparado. ¡Ah! ¡Me cago en su puta madre! ¡Qué tiro me ha dado, chaval! Ven, ven, cabrón, ven. Vení, vení, bajá. Bajá. Bueno, ¿dónde está? Está subiendo, está subiendo. Ahí viene, ahí viene. ¡Qué viene! ¡Hala, ya está relajado! Cuando... Cuantos más libros quememos... O sea, tú le relajas. No se va cabrear. Pero más se cabrea. O sea, ahora le ves tranquilo. Pero si llevas tres o cuatro libros, a lo mejor viene otra vez a por ti directamente. Mira, otra llave. Luego vamos a estar... Llave del algoacil. Mira, aquí sí que se le puede prender fuego a esto. Ay, madre. Espera, espera. Aquí hay una... Gracias, Pedro, papacito. A ver. Aquí tenemos cerillas, eh. ¿Alguien que me prenda fuego a esto, por favor? Yo, 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 yo. Que voy a quemar en este. Dejo aquí un botiquín, por si pasa algo. Vale. Ahí. Y ahora... Al lío, eh. Vale. ¿Tú, Arkano, ya llevas un libro? Tú todavía no. Yo llevo... He hecho un libro, pero no llevo ahora mismo ninguno encima. ¿Qué llaves tienes, Arkano? Dale a la K. Eh, no tengo ninguna llave. Yo tengo la de la alacena. Yo tengo hecho eso en la caja del establo. ¡Ojo! Dante. Yo tengo la del algoacil. Otra puerta en la iglesia. ¡Cuidado, cuidado! Por la escuela. ¡Pero! ¡Que viene! ¡Que viene! ¡Chufarle, chufarle! ¡Chufarle! 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 Ahí está tranquilo ya. ¡Chufarle que se relaje! Vale, vale, vámonos, vámonos, vámonos. Vamos a quemar este par y luego ya... Escucha, yo ya... Yo ya he... Yo ya he abierto las dos puertas, ¿eh? Hay una allí enfrente, mira, Héctor. La de ahí enfrente. ¿Dónde? Mira, ven. Esa de ahí. Esa y esta, ¿no? Esa, esa. Están abiertas ya. Vale, pone ahí tu libro. Ah, pero tienen que estar abiertas. Sí, los suyos que estén abiertas. Para, ¿sabes? Para tener más agilidad a la hora de escapar. Tiene pinta de que va a venir, ¿eh? Que venga. No le tengo miedo. ¡Me lo paso por el forro de los huevos! Si o puta, ¿dónde estás? Tanto miedo ni tanta hostia. Ya veis que malo el libro. Sí. Sí, voy a poner... Voy a poner otro bidón de gasolina aquí. Cubridme, porfa. Eso te iba a decir, coño. Hay que poner ahí otro bidón. Vale, listo. Serían tres y tres, seis, siete bidones. Más el que hay puesto... Vale, sobra hasta un bidón, o sea que de lujo. Sí, sí, pero bueno, de momento déjalos aquí, ¿sabes? Veníos por aquí a ver si por este lado hay... Mira, cerillas. Me las voy a llevar por si acaso. Arcano se tiene que sentir un poco perdidito ahora mismo. Mira, otra llave. Aquí hay una llave. Sí, sí. Caja del arma, de puta madre. Caja del arma. ¿Y esta cuál es? ¡Ole! Pues mira, voy a ir a abrir la del arma. ¿La tienes tú? Espérate un segundo, espera, un segundo, un segundo. Que yo puedo encender este. Vale, pues voy a ir abriendo aquel. Vale, está la del series. Pero estoy jugando a los cazafantasmas más que a... Uy, que viene corriendo el tío. Está cazando, bicho. Enchufa, enchufale cuando la interna, Arcano. Y le ves, enchufale, no lo dudes. Espera, no, hijo de puta, déjale, pa... Yo te salvaré, yo te salvaré. Ahí, muy bien, muy bien. Cuidado que hay veces que ahora no te fíes, ¿eh? ¿Ves? Sigue enfadado, sigue enfadado. Reloz, Reloz. ¡Corre, corre, corre! Ahora tienes que matar fantasmitas, Arcano. Sí, sí la ha matado, sí. Mata fantasmas, Arcano, mata fantasmas. Y ahora vuelves a aparecer por aquí tirado. Voy a subir para arriba, ¿eh? Me los tira con mete, el cabrón. Aquí se ha reído, aquí se está riendo. Se ha reído el muñeco de Héctor porque ha quemado un libro. Hombre, ha quemado a nuestro lado. Eso iba a decir, no se ha esperado el cabrón. No se ha esperado el canalla. Según la ha quemado, paso yo al lado del tío. Cuidado que va a venir a por nosotros, seguramente, ¿eh? Y yo estoy quemando un libro. ¿Vale? Tengo que quedar aquí esperando. Tengo un libro ya hecho con el ritual. Perfecto. Habría que buscar uno para cada uno, por lo menos. Aquí viene, aquí viene, aquí viene, aquí viene. Aquí viene. A ver, en cuanto a eso nos vamos, ¿eh? A correr, a correr, a correr. A correr como cabrones. Correr, a correr, a correr. Que viene, que viene, que viene. No pares, no pares, no mires atrás, oye, parrales. Madre, ¿cómo sigue? Yo estoy en la iglesia. ¡Oh, que tiro malo, hijo puta, que viene a por mí! Coño, si me están pegando los fantasmas. ¡Oh, Dios mío! ¡Déjame pasar, cabrón! ¡Hijo puta! ¡Me asesinó! Vale, llevo un libro, un botiquín en la mano. Vale, voy a matar los fantasmitas, espérate. Donde salgas y te voy a curar. Pues espérate, que me he quedado yo sin linterna. ¡Cuidado, que viene a por mí! ¡Esto de puta! Se ha metido para esto. ¡Se me comen los fantasmas! Voy a morir, voy a morir, voy a morir, voy a morir. ¡Joder, cómo me revienta, macho! ¡La madre que lo parió! Mira este cabrón, se lleva un libro, el puto fantasma. Deja el libro ese, hombre, déjalo ahí. Chicos, el de la mina, el de la mina sí que lo podéis coger, si queréis. Vale, pues vamos a por él. Voy a por él, ¿eh? Vale. Estoy quemándolo yo, estoy haciendo el ritual. Ah, vale. Lo que pasa es que hay otro libro aquí, ¿eh? Por si alguien lo quiere coger. Mira, mira quién se lo lleva, mira quién se lo lleva. ¡Hala, píllalo! Aquí, perro. Vale, eso me lo llevo yo. ¿Dónde está, Sarkano? Yo no sé dónde está la mina. ¡Que viene! Espera, que vamos para allá. ¡Hala, corre! ¡Corre! ¡Ah, socorro! ¿Dónde estabas, Sarkano? Venido a la calle. ¡Corre, corre! ¡Ah! ¡Hostia! Relaja, 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 mojo. ¡Ala, ala, 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 ala! ¡Socorro, no tengo la interna! ¡Ya está, ya está! ¡No tengo la interna! ¡Va por vosotros, va por vosotros! ¡No tengo la interna, ya está! ¡Madre mía de mi vida! ¡Pero qué cojones! Me ha asesinado, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Que se va a cabrear muy fuerte. Cuando llevemos siete hay que esperar a tener cada uno en la mano el libro. Y así los que vamos los tres a la vez. Bueno, a la vez. A ver si este tío. Dale, caña, Arkano. ¡Hostia! Ya se están rompiendo los cristales, ¿eh? ¡Uy, que viene, que viene, que viene, que viene! ¡Arcano, que va para allá! ¡Lo sé, lo sé, lo sé! ¡Arcano, que va! ¡Arcano, sale de la iglesia! Entra por la puerta de la derecha. Que no tiene la iglesia, que estoy con reglo. Ah, ¿estás aquí? Vale, vale. ¿Puedes mirarle? Hombre, hombre. El tío está la iglesia. El tío está el otro lado. Echando hostia. Viene para mí. ¡Su puta madre! Hay un botiquín aquí, Arkano. Mira, ahí. En la barra. En la barra, en la barra. ¡Su puta madre! ¡Su puta madre! ¡Corre, Plata! ¡No! No buena idea. Ahí va, que viene. No, se está yendo al otro lado. Es que le pollas. Vale, hay que buscar por lo menos uno más. Habría que quemar uno más, por lo menos, de momento. ¿Cuántos libros os quedan? Quedan cuatro. Los suyos que quememos siete y luego ya llevemos uno cada uno, ¿sabes? Vale, venga. Aquí hay uno. ¡Uy, que viene el John Wayne! Aquí hay uno. Aquí hay uno sin hacer, ¿eh? Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Espérate, espérate. Me tengo que ir. ¡John Wayne, hasta luego! ¡Pero de puta! Viene a por mí. Sí, te sigue. Tío, hostia, le oigo muy cerca. ¡Su puta madre! Estoy haciendo un libro, hostia. ¡Ah! ¡A correr como un cabrón! Este yo creo que ya está hecho, ¿no? ¡Socorro, socorro! ¡Socorro! ¡Sí, sí, sí! ¡Cómo corre! ¡Cómo corre! Es Carl Lewis. Cuando tiene los ojos rojos, no le hacemos nada. ¿Ya se ha tranquilizado? ¿Qué perro? No lo sé, ¿eh? Yo creo que no. Sí, está tranquilo, está tranquilo. A la interna que... Está tranquilo. Voy a quemar este libro que no me ha dejado hacerlo, el hijoputa. ¡Hijoputa! ¡Hala, otro libro! Ahora sí que hay que buscar los tres que faltan. Para evitar que se cabre más de la cuenta. ¡Cuidado, que va para allá! ¡Va para allá! Déjale, déjale. Que venga, si tiene cojones. Que no tiene razones ya, Recu. Que no tiene razones, me cago en su puta madre. ¡Oh, no! ¡Ahora, a correr, a correr, a correr! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Tiene los ojos rojos! ¡Ah, qué tiro me ha dado! Pues que no le puedes noquear. ¡No! ¡Me ha comido! ¡Me ha picado con patatitas! A ver, ¿quién hay aquí, quién hay aquí en la puerta? Está pago. Yo, 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 espera, espera. Tranquilo, tranquilo. Que me queda sin linterna, que me queda sin linterna. ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! ¡Uy, uy, uy! Estoy portudo por todos lados y es que el John Wayne viene por otro sitio. ¡Uy, uy, 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 uy! Que no tengo linterna. Que no tengo linterna, ya escucho al John Wayne. ¡Tú corre, tú corre! Que no tengo linterna. no te pares en lo que se te recarga la linterna tú es corriendo es corriendo esto aprovecha la puerta la puerta se lo ha papeado pero vamos con patatita frita poco porque siempre vienes a por mí eso ya es obsesión desgraciado socorro socorro no tengo estamina hijo de puta otra vez no tengo un botiquín un botiquín me han chufado pero vamos marchó para el john wayne hijo de puta ese vale yo ya tendría un libro pues ya puedes ir a quemarlo no 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 hay que hay que ir los tres bien cerradísimo aquí vale hay que los tres los vamos quemando pero no no hay que buscar los otros dos hay que buscar los otros dos vamos a vamos a buscarlos los tres hoy su puta madre que viene dónde está dónde está hijo de perra asesinado con los fantasmas son pesados y me casó el perrasco otro libro y si se puede píjate si quieres ese arcano que está hecho ya a ver héctor dónde estás ha salido voy a buscar un botiquín y me pongo al lado venga va ya mismo vamos para allá ya mismo vamos para allá lleva un botiquín vale estoy en la subida hacia la iglesia tengo un botiquín en la debemos te vemos lo que pasa que está john wayne ahí arriba el tolo alto tanto lo alto lio puta si hay 20 mil fantasmas de mí ostia como corre la madre que lo parió he hecho la jujilla en serio no me lo puedo creer que me está disparando que me está disparando ahí espérate no no voy a morir te ha pillado hombre que si me ha pillado espérate héctor espérate que voy te tengo te tengo de un fantasma por la espalda en su puta madre dónde está lo reviento lo destrozo aquí aquí y aquí hay uno llevándose el libro de arcano vale espérate 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 cuidado cuidado tienes un fantasma por la espalda fantamico por la espalda es que no sé cuál es la que falta me cago en dios lo único que te asesinen voy a salir voy 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 perfecto que no tengo botiquines al lado eh no tengo botiquines al lado yo busco yo busco por el camino yo busco por el camino oh m***** oh no que viene el jonwayes jon wayne me cajos en tu p***ux madre tengo botiquín tengo botiquín ¡ battlesman, dificil y munate también! Arcano estás en pie pero me estoy ganando sin linterna Uff, pues ya hemos perdido yo creo ¿Por qué? Si Arcano está de pie ¡Ahhhh! Ah, que atacados en internet, han asesinado ¿no? ¡Ahhhh! Maneras de desconcentrado señor Recklum, más desconcentrado que intro mamón Hostia tío Oh mamá, joder, qué complicado eh Yo lo intentaría otra vez Venga, pues lo intentamos otra vez Están todos, todos Están los tres y uno que llevo en la mano O sea, ahí tenemos cuatro Vamos arriba, venga, y vamos quemando los libros Eh, sabéis que el tío va a venir a fuego ¿no? Sí, pero yo creo que nos da tiempo Vamos a quemar libros como un loco, venga va Por aquí igual hay algún fantasma que tiene algún libro Aquí hay dos libros A ver, yo me encargo de la gasolina, chicos Venga, vosotros encargaros de echar los libros y uno de defender la... Vale Y uno de defender la mierda esta, ¿vale? Vale, pues yo sigue ahí defiendo Me voy echando la gasolina Vale, tres, dos, uno Empezamos quemando el primer libro, chicos Pongo yo otro ahora Vale, en cuanto que me deje a mí también Pongo ya la gasolina Ahí está Vale, empiezo ya a poner Cinco, cuatro, tres, dos, uno Que mando el siguiente, vale Vale Cojo otro Colócale Espérate a ver si me deja No, no te deje Ahí está puesto Vale, a mí me deja ya Cinco, cuatro, tres, dos, uno... Quemado Vale, y el último Vale, lo pongo Vale, ponle A ver si me deja Las campanas, eh Vale, ahí ya está Ahí ya está Dejando Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ya Espera, que le prendo fuego y vamos a por lo siguiente Le pongo yo, le pongo... ¿Le pones tú? ¿Viene? No, de momento no De momento no Cubrimme, cubrimme Cubrimme que eres puso de cerca, eh Uno Tres Dos Estamos al loro Uno Vale Viene, 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 viene Atontadle, atontadle Y ahora a correr Vámonos, vámonos, vámonos Tiraos por el bujero Por el bujero, por el bujero Por el bujero, por el bujero Joder, fantasma Qué maldiscos me ha pegado Que viene, que viene, que viene Que viene, que viene Corred, corred, corred No se corta el cabrón ¡Oh! ¡Cola! Pero que me ha dado desde China ¿Se ha relajado? ¿Está calmado? Parece que sí ¡Noooo! Vale, no Vengaos, su puta madre Que viene, que viene Que viene, que viene Que viene, que viene Que quemo, eh, que quemo Quema si quieres Ve quemando, ve quemando Vamos, corre Corred A la iglesia, a la iglesia Se le ha puesto el ojo Se le ha puesto el ojo Se le ha puesto el ojo rojo A correr, a correr Esquívalos, fantasma Esquívalos Vamos, vamos No, no, no Que me muerde, que me muerde Esquívalos, esquívalos Se va a cabrear muy fuerte Se va a cabrear muy fuerte Ahora la linterna, ahora la linterna Se va a cabrear mucho, eh Os lo digo Ese cabre, me cae en su puta madre Dos, dos, uno Quema otro libro Cabreadísimo, cabreadísimo Cabreadísimo tiene que estar Vale, seis Hay que quemar uno más Vale El que llevo yo lo dejo El que llevo yo lo dejo o que Eh, sí, ponlo, ponlo Hecho gasolina Cinco Cuatro Lo pongo o lo dejo Sí, ponlo, ponlo a quemar Yo llevo otro Que lo voy a dejar por aquí escondido A ver si cuela Ya, quemad Quemad el libro Quemad el libro, chicos Ponlo ahí, ponlo ahí Vale, este no lo queméis De momento Vamos a buscar los dos que faltan Va No, no, pero quémalo No No Lo suyo es que traigamos tres, ¿no? No Para... O bueno, venga, va, sí Lo dejamos ahí Por la derecha como si lo tuviera aquí, eh Venga, va, va Vamos a buscar... ¿Cuántos quedan? Hostia, que viene John Wayne Quedan dos Hay que buscar dos Venga, va Que podemos Que podemos, cabrones Con el perro Vale Me ha asustado un poquito Ay, ay, ay ¡Agua! ¡Ay, madre! ¡Agua! Llevado la linterna Bueno Voy a aprovechar que no está más tranquilito Voy para arriba Llevadlo para la iglesia si queréis ¿Y el otro dónde está? ¿Dónde está el otro? No lo sé Cierra las puertas de ese sitio Que ya está hecho Creo que queda... ¿El que está al lado del establo puede ser? Puede ser Ese puede ser, sí Estoy en un armario escondido ¡Aaah! ¡Que viene a por mí, hijo de puta! ¡Muere, perro, muere! ¡Corre, plátano! No tengo la linterna ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Mierda! ¡Viene, viene, viene, viene! ¡Aaah! ¡Hijo de puta! Tengo, tengo una pedazo de dede, dede Tengo una pedazo de dede, dede, dede ¡Ay, hijo de puta! Que va el salado Me cago en la cona, chaval ¡Aaah! ¡Lololololololololol! ¡Mierda! ¡Estoy en el suelo, estoy en el suelo! ¡Tened cuidado, tened cuidado! ¡Voy, voy, voy! Tened cuidado con los fantasmas, que está petado esto ¿Y el John Queené? El John Weiner, pues, maaa... No sé, se ha ido ¡Quieto, quieto, quieto! Ahí, ahí. ¿Viene? No, no viene Vamos para arriba ¡Córrer, correr, correr! ¿Pero cuántos libros lleváis? ¡Que viene! ¡Que viene! ¿Por dónde viene? Yo qué sé, tío. No sé, lo escucho en un edificio al lado, pero queda uno. ¿Esto qué es, tío? ¿La fiesta de los fantasmas o qué? Sí. Sí, queda un libro por ahí, eh. ¿Cuántos nos faltan? Tiene que haber uno por ahí. ¿Queda un libro? Tiene que haber uno por ahí. Sí, lo dejamos colocado. Voy a ver si encuentro el otro. ¡Qué susto! Bueno, déjame colocarle, déjame colocarle. ¡Qué susto! ¿Este es el 8 o es el 9? Es el 8. ¿El qué? Joder, chaval. El que había puesto es el 8. ¡Tiene, no encuentro el botiquín! ¡Me he quedado atascado, me he quedado atascado! ¿A quién se ha cargado? No hay botiquines, no hay botiquines. Me ha pillado. No hay botiquines, no. ¿Dónde están los botiquines, tío? No lo sé. Estoy yo buscando botiquines también, pero no veo ni uno, tío. ¡Su puta madre! ¡Salta ahora, salta ahora! ¡Corre, salta ahora! Cuidado que te revientan. Ten cuidado, Héctor. ¡Ooooooooooooooooooooooo! ¡Chaval! ¡Noooooo, tío! ¡No! ¡Me cago en la puta! ¡Su puta madre! ¡Qué chungo, eh! ¡Mierda, papá! ¡Qué difícil es esta mierda! ¡Talbito! ¿Y eso qué somos, tío? ¿De troll, no quieres jugar con nosotros un poquito? ¿Quieres jugar al devour con nosotros? ¿Tú tienes el devour, no, Sergio? O sea... ¿De troll? Todos muertos. Eso que has hecho tú antes, lo he hecho yo y me ha cazado desde dentro de ahí. ¡Qué difícil, tío! ¡Joder! A Héctor le he visto caer, pero nada más tocar el suelo se ha reventado. ¡Qué victoria! ¡Madre mía! Toma, otro toque más, venga va, me queda uno para conseguir lo que quiero conseguir. Que... Vale, chicos, lo intentamos una vez más. ¿Como queráis? ¿Pero el mismo mapa o el del asilo? ¿Cuál queréis? Yo diría el mismo mapa para intentar pasándolo. Venga va, me voy a poner esto de gala, a ver si me da suerte. Me he puesto de calabaza, mira. Ya puedes ponerte guapo que me parece a mí que vamos a estar jodidos igualmente. Vale, yo estoy en preparado ya. Venga va. Pues estoy viendo en directo y en directo. ¡Hombre! Tengo un invitado aquí. ¿En tu casa? En directo, sí. Ojo, cuidado. Público en directo. Esto ya se le acabo, sí. Esto ya es lo que no hay. No sé qué llevo, llevo cerillas. Tengo llave del hotel. Tocame el canapé. Voy a dejar otro botiquín por aquí. Y voy a poner el botiquín de arriba. ¡Ay! ¡Joder, qué susto me ha dado, chaval! Entro y le pego un cabezazo en el pecho que ha flipado, claro. Cerillas, cerillas... No es cerillas. Aquí hay cerillas, aquí hay cerillas. Tírate por el agujero de la iglesia. En el agujero de la iglesia hay cerillas. Sí, 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 sí. ¡Ay, su puta madre! ¿Qué ha pasado? Nada, nada. Sube, sube. ¿Dónde está? Está bajando para acá. Ah, joder. Si me ha pasado por al lado me parece gilipollas. ¡El John Wayne este! ¡Ay! ¡John Wayne! Vale, chicos. Pues tenemos todos los libros ya, ¿eh? Sí. Está cada libro en su sitio. Sí, sí. ¿Qué cojones? ¿Se ha enfadado? ¿Por qué? ¿Por qué? Eso digo yo. Yo no he hecho nada aún. ¿Y no hay ningún libro quemado? ¿Por qué se ha enfadado? ¿Será por tiempo? Pues igual. Puede ser, ¿eh? Atentos, ¿eh? Espera. ¿Voy trayendo otro? Sí. ¿Vale? Trae el otro que está aquí al lado del banco. Voy, 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 voy. Pon otro, pon otro libro ahí. Voy, voy, voy. Estoy yendo, ¿eh? Tres, dos, uno. Pon otro libro, Arkano. Sí, sí, espérate. Cuando te deje, cuando te deje. Ay, ¿dónde está esto? Que lo he perdido el rastro. Aquí, aquí, aquí. Arkano, atento, ¿eh? Por si me viene. Sí, sí, sí. ¡Ah! Recu, ¿por cuál vas ahora? Eso, estoy llevando el... Es que es una caja, pero no sé exactamente lo que es esto. Será... Me imagino que el de almacenamiento. Vale, la caja es almacenamiento. Vale, ponlo ya. Ponlo ya. Espérate, espérate. Ponlo, ponlo en cuanto te deje. Ahí está, ahí está puesto. Me voy a echar con gasolina. Vale. O sea, hemos quemado almacenamiento, a la cena... ¡Mierda, mierda, chicos! ¡Ayuda, ayuda! ¿Qué pasa, qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Estás solo? Sí, coño, me habéis dejado aquí solo echando la gasolina. Cabrones. Joder. Me ha atacado un fantasmico. Ahí el fantasma de la ópera. El de la posada no me deja, eh, todavía. ¡Uy, guau, que lo han disparado! ¡A mí! El esfitro de la pradera. ¡Ese esfitro, pecador, rapido, pentorro! ¿Qué hago? ¿Quemo uno? ¿Está el altar encendido? ¿Lo quemo? ¿O no? Sí, sí, quema, quema. Ahí está, ahí está. ¿Por qué no me deja? Es que no. ¿No te deja el de la mina? ¡Ay, su puta madre! ¡Qué susto va a dar el cabrón! Está aquí conmigo. Está aquí conmigo. Está en el edificio azul. No sé cuál es el edificio azul. ¡Hostias! Le tengo delante al hijoputa. ¡Hijoputa! Estoy llevando otro. Esto es aquí primero y ya está hecho. Qué perro. Creo que sí. Yo estoy cerrando la puerta de los que están hechos. ¡Hostias, qué susto me has dado, coño! Espera, lo pongo ahí. Voy a ir a buscar otro. A ver si me da tiempo. ¿Cuántos llevamos? Creo que nos falta el del sheriff. No, el del sheriff yo creo que no, eh. Quedan dos. Ya empezamos. Este no. Esto está cerrado. La mina, la bicicleta, la mina. Nos quedan dos, nos quedan dos. La mina la ha hecho esto, sí. ¡Hijo de puta! Joder, es que viene que ni te enteras, macho. La madre que lo parió. Me he quedado sin balas. Por la espalda, por la espalda, por la espalda. Joder, no tengo, no tengo, no tengo, no tengo. ¡Que vas, que vas! ¡Tío! Nos ha robado el libro el fantasma, eh. No tengo cara en la linterna. Me cago en la cona, tío. Joder, pues será por pilas. Me cago en la puta. Estoy donde los botiquines, eh. No, no, no. Tiene el fantasma, tío, esto. Me cago en la hostia. Joder. Es imposible, ven. Este nivel es que flipas. Dios, qué dificultad, tío. Buah. He ido a dejar, eh. Qué lastimo, tío. Joder. Este es complicado, eh. Muy jodido, eh. Joder. Mírale el cabrón. Joder. Se ha fuñigao. Mírale el cabrón. Se ha fuñigao. Pero fuerte, eh. Las cuatro veces que lo hemos intentado. O sea, que quedaban dos libros, ¿no? Sí. Joder. Por dos libros. Sin hacer el ritual. Me cago en la cona, tío. Bueno, bueno. Ha estado bien, ha estado bien. Y poco más, gente. Hasta aquí. Bueno, ya habéis podido ver. No hay manera. O sea, John Wayne es temible, es duro, se resiste. La verdad que es un mapa que nos está costando bastante. Bueno, ya habéis podido ver, que os voy a contar. Y nada, tengo otro vídeo en el que echamos alguna partida más a este mapa que posiblemente os traiga un poquito más adelante para que le echéis un ojo. De momento no ha podido ser. En algún momento no lo pasaremos. También tengo pendiente de pasarme en este juego el mapa del asilo. Ya sabéis, el de Molly. Es un mapa que no nos llegamos a pasar. La granja y el hotel sí, pero el asilo no. Bueno, así que nada, en breve se vendrá otro capitulillo intentándolo a ver qué tal. La verdad que es bastante complicadete este mapa. No lo voy a negar. Lo reconozco. Soy John Peter. Pero nada, de momento hasta aquí, gente. Espero que os haya gustado. Y ya sabéis que en breve tendremos más cositas por el canal. Tenéis abajo en la descripción, como siempre y de costumbre, mi canal de Twitch. Y poco más que deciros, people, ya sabéis, cuidaos en la carretera, como digo siempre. Y hasta otro vidiete, chavaletes juguitas.